La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 La verdad que es gratificante ver que Claudio ande tan bien El auto está acorde, creo que Claudio va un poco más que el auto Eso se lo viene demostrando Y bueno, ganar una carrera así con esta maniobra Le da en realidad una adicional que nos dejaba muy contentos Porque en realidad creíamos que iban a quedar los dos enganchados Supo levantar y esperar el momento en el volver a retomar Y nunca creí que se iba a estirar a agarrar la punta Pero bueno, lo hizo como siempre sorprendido ¿Cómo lo viviste acá en la 3-4 cuando se enganchó con este gato? No, la verdad que yo siempre lo vivo con incertidumbre Hasta que no se para la carrera, no se da por ganar ¿Qué pensaste cuando se engancharon? Yo pensé que se quedaban, se quedaban los dos enredos La verdad que estas maniobras así al límite Normalmente o salen bien que son para la gloria O salen para el carajo y terminó roto, volcado En realidad, menos mal que se le prendió la lámpara de levantar Eso hace una diferencia Un animal tu hermano con la recuperación, ¿no? Yo creo que bueno, que él tiene eso Tiene unos años fáciles que maneja Y él entusiasmo, lo vive, la vive a pleno Y le encanta ir ligero Siempre para él va lento Así que bueno, en realidad Todo el logro, todo lo que hemos trabajado Bien merecido lo tiene Bueno, Darío, sos gran parte del trabajo que hay en ese chasis Así que felicitaciones Bueno, la verdad que muchas gracias Esperemos seguir así Esperemos que nos acompañe el destino Y que bueno, que se nos dé Hacer un gran campeonato y poder terminarlo más adelante Gracias a Dios No, por favor Ahí estamos, Maxi Dale Bueno, Claudio, felicitaciones Sí, ahora sacamos Felicitaciones Carreón, animalada La de la 3-4 con Esteban Fue para el aplauso Así que bueno Felicitaciones Sí, le dimos un poco de motivo a la gente, ¿no? Para lo que viene a ver Y bueno, creo que Agradecidos por ahí Todo lo que hemos laburado durante esta semana Creo que hemos hecho una carrera No sé si tanto inteligente Creo que salimos a regar en el momento justo Pudimos acelerar Hacer buenos tiempos, buenos parciales Y obviamente, buscar la final, creo que Que eran los puntos gordos que queríamos Para pelear directamente en el campeonato Quería terminar arriba del todo Y bueno, creo que lo pudimos lograr esta noche Bueno, hoy en la mañana estuve con Lucho Boccacchi Que no vino Que no vino, se quedó Falta con ausente Pero bueno Tiene el nene con fibra Así que está justificado un poco Pero bueno Decía que le faltaba un poquito el chasis, ¿no? Según él No sé cómo lo ven ustedes Él es el motorista Nunca va a ser el motor Obviamente, o el piloto o el chasis Pero bueno, lo entendemos Sabemos que con Lucho estamos trabajando hace mucho Sabemos que tiene un problema por ahí De que se altera, se vuelve loco Abandona el barco Se baja, se sube Pero bueno Lo entendemos de esa manera Pero bien Creo que contento obviamente Con el gran trabajo que hace él El gran motor que me está entregando Por ahí noche a noche Que es lo que necesito Por ahí para tener un equilibrio Tanto el chasis como el motor Y bueno Después de defenderme arriba Por ahí Sé que flaquea el auto un poco en la largada Tenemos que trabajar en eso Pero por ahí te da no sé qué Tocar este auto que más que nada hoy Los tiempos que hace Lo rápido que es El piso por ahí nos cayó justo En la serie En la segunda Para poder hacer el tiempo que hicimos Así que bueno Vamos a seguir trabajando De la misma manera Hay que tratar de mantenerlo Ahora en esta instancia Que nos quedan Estas dos fechas Y obviamente pelear Vamos a venir de vuelta Con la misma manera que vinimos hoy A tratar de llevarnos al triunfo Bueno ¿Cómo te vas sabiendo que sos puntero? Estamos feliz Contento Creo que Que la revancha me la pude tomar cerquita La fecha pasada Nos fuimos todos con la cara larga Nos quedamos en el taller Como hasta las 4 de la mañana Sacamos el motor diferencial Nos llevamos a reparar los amortiguadores Sacamos la cañonera Que voy a enderezarla Lo llamé a Pochón también A esa hora Para que vaya preparando un palier Laburamos así en conjunto Creo que Que de esa manera Y hoy vení con un auto terminado Casi a las 2 de la tarde Ponernos en marcha Contrapesar Alinear Y echarle agua Y nos vinimos Prácticamente a fondo Ya elaborando con el auto de Carlitos Para hacerlo funcionar Estamos trabajando durísimo Creo que Que a medida del trabajo Que estamos haciendo Por ahí Para mi manera de ver Es meritorio Lo que estamos haciendo En la fuerza de papel de campeonato Hicimos una nota a Darío Y Darío Nos dijo que en la 3-4 Cuando te arroscaste con Mancini Para él se terminaba la carrera ahí Para mi también Creo que Que en el momento del aplauso El auto mío Apuntó directamente Las gomas Y como dije hace un rato Creo que lo alcancé a ver Cuando él se vino encima Sabía que no íbamos a pegar Y bueno Lo aceleré al auto a fondo Para que agarre piso Y no me escupa tan lejos Llegué por ahí Medio de punta la goma Pero bueno Pude corregir enseguida Pasarlo a Burgo Acá en esta misma Nomás en la entrada De la recta principal Y después bueno Creo que a la vuelta Enseguida De la recta puesta Lo pude alcanzar a Lucho Y poderlo pasar Y quedarme con la punta ¿A quién se agradece? A todas las publicidades Como siempre La verdad que hemos hecho Un gasto económico Fue muy grande esta semana Pidiéndole plata a todos Respondieron de la mejor manera Obviamente me hermano En el chasis Luis Jorge en el amortiguador El Lucho Boccacchi en el motor Y bueno Como siempre Al Dago Al Tato Alambrado Al Morrón Al Limonero Palito Al Beto Que viene de vez en cuando A todos Creo que la peña De todos los chicos Que vienen Y se juntan miércoles Para charlar un rato Y hacer un poco más ameno No tanto de mille Sino un poco de todo Distraerse Que es lo que me viene bien a mí Por eso voy a enroscarme mucho Y bueno Quiero tratar de estar un poco más relajado Más allá de los 22 años Que estoy corriendo Siempre me pasa lo mismo De volverme loco De última fecha Bueno Quiero que este año Por ahí sea diferente Porque Pues sé que vamos a seguir corriendo Así que Por ahí si tiene que ser Será este año El campeonato nuevamente Y si no Lo vamos a seguir peleando El año que viene Bueno Sé que tenés a alguien en especial A quien dedicarse Lo que no está acá Y que siempre está ¿Quién es de todo eso? La nene Sí La U Sí Se fue a Buenos Aires La semana pasada Estuve hablando con ella Espero que le vaya a lo mejor Obviamente por ahí Uno Le cuesta que se haya ido Pero bueno Sé que le voy bien Es duro Pero Va a pasar Así que bueno Se lo dedico a ella A mi señora A mi hijo Y a Gisela Bueno Felicitaciones Fetejarruz Gracias 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 Gracias.